Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel, el bajo Súbelo el nivel, el bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel, el bajo Súbelo el nivel, el bajo Ya te has aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me unguesa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton Un clonitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mí nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Hey, Carlos Pizarro El doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras, te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton ... Darte los motores no vamos a frenar 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 Súbelo el nivel al bajo Sí believero Súbelo el nivel al bajo Hola expertos, todo mi gente. Va a decir que bu Squareground Pizarro y si saben, no solo el papel de un biocarnis humano, el papel de un rey, con su pregación, para cuantos que vengan con los clientes que vienen desde la ciudad de México, y ustedes, le han enviado. Vean vino. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿sabes... ahora por el 35? Ahora por el 35 minuto. Si usted, no se hace que sí o no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. y el servicio muy recomendado por teléfono por teléfono por teléfono y ya a los teléfonos muchas gracias muchas gracias ya sé que estaban un poco más pesadas realmente están colimitadas ok ya saben, estamos aquí por ayudarnos con ustedes tengan que visitarnos con Carlos Pizarro, el servicio 888-DONNILSWOW gracias a todos gracias visítanos en el 888-DONNILSWOW te esperamos